Son aproximadamente las doce y media de la noche, donde llegan al municipio de Calapa las rastras con el plantecho, las cocinas que envía el gobierno de Nicaragua para las familias que fueron afectadas por el huracán Guiota en Nueva Segovia. Esta ayuda consta de cocinas de gas con su cilindro y plantecho. De esta manera las familias podrán iniciar la reconstrucción de sus hogares. A partir de la próxima semana ya comenzamos a distribuirlo en Gugulí, Quilalí, Murra, Jícaro, San Fernando, Lapa. Al frente dando la mano amiga está el pueblo uniformado. Miembros del primer comando militar regional del ejército de Nicaragua hacen llegar a las familias esta ayuda, acompañado por jóvenes de la promotoría solidaria y los miembros de la dirección general de bomberos. En primer lugar se hizo una evaluación preliminar. Se está afinando con un grupo de compañeros y compañeras que andan en cada uno de los municipios. Ahorita están en San Fernando. A partir de este momento estamos desplegados como juventud sandinista para dar el acompañamiento a los diferentes municipios donde vamos a hacer la entrega. Permanentemente las autoridades mantienen los planes de emergencias ante cualquier eventualidad que pueda presentarse y así poder dar respuesta inmediata a los más vulnerables. Les informó Carlos Ramos.